Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Playgame. Concretamente en este vídeo vamos a actualizaros el estado de salud actual del actor José Luis Gil, que como ya sabéis el pasado noviembre de 2021 sufrió un ictus. En este caso su hija ha sido la que ha dado algunos detalles sobre su estado actual de salud. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a un nuevo vídeo de Playgame. Como os he dicho antes, en esta entrega vamos a actualizaros el estado de salud del actor José Luis Gil, ya sabéis, conocido por papeles como el de Juan Cuesta en Aquí no hay quien viva y Enrique Pastor, en la que se avecina que en noviembre de 2021 sufrió un terrible ictus y desde entonces está alejado completamente de todo el panorama audiovisual. No ha podido participar en proyectos como, por ejemplo, la temporada 13 o la temporada 14 de la que se avecina. Todos estamos deseando, por supuesto, desde entonces que se recupere, que pueda volver a la serie, pero sobre todo que su estado de salud sea el mismo que el que estaba antes, por supuesto. Aunque todos sabemos que después de sufrir un ictus ya nada vuelve a ser como antes. Y ese es uno de los titulares que la hija de José Luis Gil ha decidido recalcar en redes sociales. Concretamente, el texto de la publicación es «Me preguntáis por mi padre, os lo agradezco en el alma. Sentir tanto cariño es un honor. Es duro tener que hablar en su nombre, me gustaría que él pudiese responder a vuestros mensajes. No es así. Han pasado dos años y estamos asumiendo todos que la vida no va a volver a ser la misma. Es un golpe tremendo y que cuesta encajar. Estamos en ello. Luchamos por afrontar esta situación que es muy compleja y dolorosa. Gracias por vuestra prudencia y vuestro respeto». Con estas palabras, la hija de José Luis Gil agradece todo el apoyo que todos los fans de José Luis Gil le están dando al actor, todos los fans, amigos, etc. Y en este caso él no puede responder a los mensajes, lo que da a entender un poco que no se puede comunicar hablando prácticamente debido a este ictus. En un principio ya dan por hecho que no va a volver a ser el mismo que era antes del ictus. Es algo que deja muchísimas secuelas este ictus. Hay gente que la afecta de una manera u otra y parece que la vida no va a volver a ser la misma para José Luis Gil y de momento parece que lo están aceptando. La verdad que es un golpe muy duro para la familia, para el propio actor, para todos los fans de José Luis Gil. Desde aquí, por supuesto, como siempre, muchísimo, muchísimo apoyo. Y desde aquí lo primero que queremos es que se recupere y que en este caso vuelva a poder hacer una vida normal, aunque por lo que están intentando en este caso decir, la vida no va a volver a ser la misma para José Luis Gil, por desgracia. Me gustaría que justamente debajo del vídeo, en los comentarios, me dejaseis todos vuestros mensajes de apoyo a José Luis Gil y a su familia. La verdad que me encantaría leerlos y que si este vídeo llega a la familia, por supuesto que los lea y que se lo lean a José Luis. La verdad que sería algo que seguro que le anima muchísimo, por supuesto. Hasta aquí, chicos, este vídeo de última hora del estado actual de salud de José Luis Gil. Espero que os haya gustado. Y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube, redes sociales y podcast. Así que ya sabéis, chicos, si os ha gustado este vídeo, dale al like. Si no está suscrito, suscribiros. Si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play a game. Y el próximo vídeo que salga, play a game. Chao, chicos. Chau.